Estoy muy joven Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Buenas, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más esta Ay, cuánto saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Buenas, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ya estuvo suave, la penúltima la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy vivido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más, la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar